Ahora yo no sé qué hacer cuando tú no estás conmigo Ahora yo no sé qué hacer cuando tú no estás conmigo Ya sabes que yo he sufrido tanto como te he querido Ya sabes que yo he sufrido tanto como te he querido Cuando yo te conocí, te di todo mi cariño Cuando yo te conocí, te di todo mi cariño Ahora solo pienso en ti, porque soy feliz contigo Ahora tú eres para mí, porque soy feliz contigo ¡Vamos! Acábala Ahora tú eres para mí, porque soy feliz contigo ¡Vamos! 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 Ahora yo no sé qué hacer cuando tú no estás conmigo Ahora yo no sé qué hacer cuando tú no estás conmigo Ya sabes que yo he sufrido tanto como te he querido Ya sabes que yo he sufrido tanto como te he querido Cuando yo te conocí, te di todo mi cariño Cuando yo te conocí, te di todo mi cariño Ahora solo pienso en ti, porque soy feliz contigo Ahora tú eres para mí Porque soy feliz contigo Ahora tú eres para mí Porque soy feliz contigo Porque soy feliz contigo Ahora tú eres para mí Ahora tú eres para mí ¡Vamos! Gracias.